Música Ya tengo que enseñar, para que el nombre del Espíritu, y después bajar la leche para que no me ponga fin. Me acuerdo estar marranito, para que no ganen berriche, jodilla para el muchacho, para que en el patio morir, después de guardar con un poco para la caña y el tapí. Música Música Bastante dedicado, que vengo pa' que feliz Y el que odiando en ti yo pasa uno de vos, que me mojí Y mi altar fue enamorado a visitar mi jardín Que me encontré los dos labios y mi mujer feliz En el secreto rascado, cantando y saliendo a mí No me voy de mi llano, compadre, no te admití Quienes viven mis años es que yo me encontré Pero no me voy de mi llano, mi nariz me ha confundí